El campo colombiano continúa dominado por el latifundismo, el engorde de tierras, la ganadería extensiva, la violencia de diversos actores armados y la ausencia de política oficial en pro de la soberanía alimentaria y protección de su biodiversidad. Para abordar esta realidad hablamos con un vocero de dignidad agropecuaria, el cual nos cuenta las decisiones tomadas en el reciente encuentro realizado en Bogotá. Primero, lo que tiene que ver con la problemática generalizada en todos los sectores de la producción agropecuaria en Colombia. No hay sector de la producción agraria en Colombia que no tenga el problema de la afectación que producen los bajos precios a la hora de comercializar los productos. La invasión de campesinos pequeños y grandes propietarios, grandes terratenientes de gente que económicamente tiene solvencia para poder entrar a comprar terrenos y para poner a producir terrenos que realmente se han conseguido no a través de la vía de la invasión, sino a través de la vía de la compra, obtención normal de esas tierras. Otra problemática que también se analizó, se habla de 120.000 procesos ejecutivos en Colombia que están ya prácticamente para el remate de sus propiedades. El tema de la cosecha del arroz que se viene ya de una manera muy pronta, en próximos días necesitamos que el gobierno nacional le garantice a los productores de cereales, de arroz, de maíz, que esta cosecha que van a recolectar esté protegida con un apoyo al precio para que realmente se les brinde una estabilidad a los productores de arroz y cereales en Colombia. Otro tema que tiene que ver es con la recolección de la cosecha cafetera, hay una gran ilusión de que la problemática empiece a reducirse a través de la constitución de fondos de estabilización de precios y dentro de eso el tema del café está adelantado, pero la aprobación de ese fondo de estabilización de precios, que sería la salvación de los pequeños y medianos agricultores, lastimosamente podría aprobarse este año, pero de pronto para ejecutarse no este año, sino el año entrante. Se necesita un precio estable y eso es lo que le estamos solicitando al gobierno. Se decidió buscar una cita de manera urgente con el ministro de Agricultura para mirar estos puntos que son de suma urgencia y buscar la manera de ver cómo logramos salvar a la agricultura en nuestro país. A la par que se decidió que necesitamos recorrer todo el país, necesitamos recorrer toda la geografía colombiana y buscar la manera que a través de foros, a través de talleres, a través de seminarios se concientice de la problemática que hay en el sector agropecuario. Busquemos una gran unidad que si el gobierno nacional no define favorablemente soluciones, pues tendremos que en el mes de mayo, en el mes de junio acudir a una gran movilización de todos los sectores agropecuarios. Es una realidad que también tiene matices coyunturales como la falta de políticas gubernamentales para acompañar el esfuerzo de los campesinos minifundistas y medianos propietarios, para estimular la mejoría de precios para su producción, así como para proteger la producción nacional ante la que proviene de países que sí la subsidian, o ante los efectos de los tratados de libre comercio. Lamentablemente los tratados de libre comercio son el gran problema que tenemos aquí en Colombia. Tenemos que decir que esos productos vienen subsidiados de tal manera que pueden llegar aquí a un muy bajo costo y realmente no hay forma de competir con lo que son los altos costos de la producción para nuestros agricultores. Por eso, la única manera de que se pueden contrarrestar estos problemas es que el gobierno nacional tome la decisión de salvar la agricultura de pequeños y medianos agricultores y tomar medidas como las siguientes. Primero, abaratar el costo de insumos, de fertilizantes, de semillas que son supremamente costosos. Bajar el costo en los servicios públicos, el tema de la energía, el tema del costo del agua para poder industrializar el campo, el problema de los altos impuestos para nuestros campesinos, el problema del combustible altísimo. Esos temas son temas que realmente se suman y hacen que realmente no haya posibilidades de competir con el producto extranjero. Ante ello, el campesino resiste, forma diversas organizaciones, cada una de las cuales tiene para el campo y para sus pobladores sus prioridades.